Muy buenas visitantes, bienvenidos de vuelta al canal. En este vídeo vamos a ver cómo desmontar paso a paso la PS4 Slim. ¡Bienvenidos a la mazmorra de Isaac! Aquí tenemos la PS4 Slim. Para abrirla solo tenemos que quitar un tornillo de atrás, que está justo debajo del precinto de garantía. Si queréis quitarlo sin dañarlo, aplicad un poco de calor y retirarlo despacio con unas pinzas. Ya podemos quitar el tornillo. Ahora deslizamos el lateral para acceder al disco duro, que tiene otro tornillo. Una vez quitado tiramos de esta banda plástica para sacarlo. Tiramos hacia arriba desde las dos esquinas traseras de la carcasa inferior. Una vez desencajada, deslizamos hacia delante y sacamos. Hacemos lo mismo para la carcasa superior, pero desde las dos esquinas frontales. Empezamos por la fuente de alimentación. Quitamos primero estos dos tornillos y retiramos la placa metálica. Poned los tornillos con sus respectivas piezas para mayor facilidad a la hora de montar. Ahora quitamos estos otros cinco tornillos y este de la parte trasera. Desencajamos la antena y tiramos de la fuente de alimentación hacia arriba, pero solo hasta desencajarla. Sacamos el cable de la antena y luego volteamos la fuente de esta manera y desconectamos. Terminamos de desencajar el cable de la antena y desconectamos los dos cables que hay en esta parte de la placa. Quitamos este tornillo. Si solo vais a limpiar el polvo del ventilador y disipador o queréis llegar al mecanismo de la unidad óptica, podéis quitar esta placa ahora para ello. Así accederéis al sistema de refrigeración y el Blu-ray. Son 10 tornillos. Y tened cuidado con estas dos piezas que se quedan sueltas, no vayáis a perderlas. Pero si vais a hacer el desmontaje completo, dejad esta placa hasta el final para mantener protegida la unidad óptica. Recordad que igualmente este tornillo sí que tenemos que quitarlo. Le damos la vuelta a la consola y quitamos este tornillo. Desconectamos y retiramos. Esta es la placa de los botones de encendido y expulsar disco. Quitamos este otro tornillo. Desconectamos abajo y retiramos la otra antena. Desconectamos los cuatro cables flexos del lateral. El más ancho tiene una pestaña que debemos abrir antes. Desconectamos también el ventilador. Quitamos estos dos tornillos. Que como vemos hay de dos tamaños. Luego quitamos estos dos tornillos frontales. Y por último estos otros 14. En total son 28. No os preocupéis si os hacéis un lío con los tornillos. Luego veremos dónde va cada uno en el proceso de montaje. Ahora retiramos la placa metálica tirando primero desde esta esquina. Si se ha quedado algún thermal pad en la placa madre, retiradlo con cuidado y ponedlo en la placa metálica. Quitamos estos dos tornillos. Y retiramos ambas partes. Desconectamos el cable de la fuente de alimentación. Y levantamos la placa unos centímetros desde la parte superior y luego sacamos hacia afuera. Quitamos estos seis tornillos. Y retiramos la placa de disipación. Tened en cuenta que aquí también hay thermal pads. Quitamos estos tres tornillos. Y retiramos la unidad óptica. Ahora quitamos estos dos tornillos. Y retiramos el ventilador. Ahora sí podemos quitar estos diez tornillos y retirar la placa metálica. Quitamos la última antena que queda. Esta la podíamos haber retirado justo al quitar la batería. Retiramos también el cable de la fuente de alimentación. Y por último estas dos piezas que quedan sueltas en los laterales. Y ya tenemos la consola desmontada al completo. Vamos a ver el proceso de montaje resumido. No olvidéis poner las dos pequeñas piezas de los laterales antes de la placa metálica. Colocamos los cables de la fuente de la alimentación y de la última antena que quitamos. Que va a través de varias pestañas. Ahora el ventilador. Cambiamos la unidad óptica. La placa de disipación. Chequead que los cinco thermal pads estén en su sitio. Cambiamos la pasta térmica. Colocamos la placa encajando primero la parte trasera. Levantando y teniendo cuidado con los cables. Doblamos un poco la placa de presión antes de ponerla. Pasamos los thermal pads a la RAM de la placa madre. Conectamos el cable de la fuente de alimentación. Encajamos la placa metálica superior levantando los cables laterales antes. Conectamos todo sin olvidar cerrar la pestaña del cable grande. Y ponemos los 28 tornillos. Empezando por los plateados pequeños. Que son cuatro y van aquí. Luego los plateados largos. Son estos 10. Y por último los negros. Que son estos 14. Colocamos la segunda antena pasando el cable por su sitio. La placa de los botones frontales. Conectamos y acomodamos ambos cables de las antenas del otro lado. Enchufamos y encajamos la fuente de alimentación. Colocando bien la antena. Colocamos la placa metálica. Atornillamos y ponemos la carcasa superior. Por el otro lado nos quedaría el último tornillo de la fuente de alimentación. Y colocar la carcasa inferior. Por último el disco duro y los tornillos de este y de la carcasa. Colocamos el precinto y listo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado. Si ha sido así ya sabéis. Like, suscribiros y activad la campanita para estar al tanto de las novedades del canal. Vuestros comentarios y sugerencias serán bienvenidos. Y también podéis seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra visita. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!